En este video vamos a hablar del chiller con compresor de pistón. Si este tema te interesa, quédate con nosotros, y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Si deseas empezar nuestra serie de chiles desde cero, en este momento está apareciendo un enlace a nuestro primer episodio. Recuerda que Mundo Chiller, es el canal y web especializada en enfriadoras de agua. Pues bien, empecemos con las características del compresor de pistón. 1. El compresor alternativo utiliza pistones en cilindros para comprimir el gas refrigerante. Básicamente, funciona de manera muy similar a un motor de dos tiempos, excepto que el compresor consume energía del eje en lugar de producirla. 2. El gas refrigerante, ingresa al cilindro a través de una válvula de admisión en la carrera descendente del pistón. 3. La válvula de admisión, se cierra cuando el pistón comienza su carrera de compresión. 4. Cuando la presión es lo suficientemente alta, para superar la resistencia del resorte, la válvula de descarga se abre y el gas sale del cilindro. 5. La válvula de descarga, se cierra cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, y el ciclo se repite cuando el pistón comienza a descender, con otra carrera de admisión. 6. Los pistones están conectados a un cigüeñal a través de bielas. El motor del compresor hace girar el cigüeñal, y este movimiento de rotación, se transforma en un movimiento alternativo para los pistones. 7. En los compresores de pistón, se genera calor adicional en el proceso de compresión, y la temperatura de descarga debe limitarse, para evitar el riesgo de descomposición del aceite. 8. En muchas condiciones, el gas de succión frío, combinado con la pérdida de calor a la atmósfera, proporciona suficiente refrigeración en algunos compresores de pistón. 9. Los compresores de pistón pueden sobrecalentarse, si el caudal másico es muy bajo, por ejemplo, en condiciones resultantes de una presión de succión anormalmente baja. Esto puede ser el resultado de la pérdida de carga de refrigerante. 10. El refrigerante líquido, puede ingresar al compresor en condiciones de falla, y esto puede reducir la viscosidad del lubricante, y cantidades excesivas pueden causar daños severos. 11. La protección contra la temperatura y el aceite, suele adoptar la forma de cortes, que detienen el compresor en caso de temperatura excesiva, o presión de aceite insuficiente. 12. Otros dispositivos de control de seguridad de presión instalados, son interruptores externos de alta y baja presión, que se abren si las presiones, exceden las condiciones de diseño, para ese refrigerante específico. 13. En el lado eléctrico para minimizar la sobretensión eléctrica, que se produce en el arranque en estos compresores, se utilizan dispositivos de arranque en estrella delta o de bobinado parcial. 14. Las características del chiller con compresor de pistón son. 15. Los chiles nuevos, que aún se venden en el mercado con compresor de pistón, suelen ser de capacidad baja. 16. Para aumentar la capacidad del chiller con compresor de pistón, se debe aumentar la cantidad de compresores, aunque siguen llegando a un rango de carga media. 17. El chiller con compresor de pistón, puede regular la capacidad con un desvío de parte del gas de descarga, hacia la entrada del evaporador. 18. De esta manera se puede simular carga térmica, que en el momento la aplicación no genera. 19. El desvío de gas de descarga, se puede controlar tomando en cuenta, la presión de succión del evaporador del chiller. 20. Aunque se logra simular carga térmica, para no afectar el trabajo del compresor, con el desvío de gas de descarga no se logra algún ahorro energético. 20. Otra manera de regular la capacidad de un compresor de pistón, es desviar parte de gas de descarga internamente dentro del compresor, hacia la succión. 21. Pero no para simular carga térmica, sino para cerrar la válvula de admisión, y dejar ese pistón sin trabajar, a este sistema se le conoce como regulación por descargadores. 22. El sistema de regulación por descargadores, requiere de válvula solenoide y un controlador electrónico. 23. Otra manera de regular la capacidad en chiller con compresor de pistón, es variando el número de compresores encendidos. 24. También es factible, controlar la capacidad de un chiller con compresor de pistón, controlando la velocidad del compresor, con un variador de frecuencia. 25. El uso del variador de frecuencia en compresores de pistón, puede estar restringido, por la lubricación, temperatura de descarga, vibraciones, y otros factores. 26. El arranque del compresor descargado, en chiller con compresor de pistón más modernos, se puede programar de modo que se reduzca la corriente de arranque, y se genere una acumulación de presión de aceite, antes de que la máquina esté completamente cargada. 27. Otro método de regulación de capacidad, utilizado en compresores alternativos semiherméticos, es un control de capacidad eficiente, basado en el principio de volumen de espacio libre ajustable. Este control de capacidad, reducirá tanto la capacidad de refrigeración, como la potencia de entrada, en casi la misma proporción, lo que asegura un rendimiento óptimo incluso en carga parcial. 28. Recuerda suscribirte a Mundo Chiller, el canal y web especializada en enfriadoras de agua. En estos momentos está apareciendo un enlace, al episodio número 14, de nuestra serie de chillers. Gracias por acompañarnos.